Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Hace un par de días hablé de las falencias de los arqueros del Deportivo Cali que se dejan convertir con facilidad. Pero si nos ponemos a analizar detalladamente la razón por la cual el conjunto azucarero empezó de la peor manera posible, sobre todo en la liga, me doy cuenta que la culpable también viene siendo la defensa. En el mercado del fútbol profesional colombiano se le apostó por varios jugadores para darle peso y aliviar en gran medida los errores defensivos, pero vemos que no. Es un equipo que tiene grandes fisuras en cuanto a lo defensivo, no cubre bien al rival, deja muchos espacios, así que hay que revisar eso. Además de eso, dejaron ir a un jugador importante que para mí sería la alternativa para aliviar estos errores, para solucionar. Es Juan Sebastián Quintero que jugará en el Sporting de Guijón. Hay que reconocer que el Cali tiene serios problemas y más que todo en la línea defensiva. Y si no busca una solución prontamente, le puede costar en los distintos torneos. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.